Yo sé que a ustedes como a mí les gustan las ilusiones ópticas, por eso les traigo el video ganador a la ilusión óptica del año, edición 2021. Un maestro de asistente de psicología llamado Michael A. Cohen quiso demostrar cómo a las personas no nos damos cuenta los cambios graduales. Si no comprendes aún, como yo al principio, de qué se trata, observa los elementos de esta sala de esperas de un laboratorio de ciencias, ve los elementos a detalle y ahorita checamos qué pasa. No te diste cuenta, ¿verdad? Estoy seguro de eso, porque de eso se trata. No te preocupes, a todos les sucede. Te voy a presentar una foto del inicio del video y la voy a comparar con una foto del final del video. Notarás cómo los elementos cambiaron de posición, de color o incluso desaparecieron. Esto es lo que nos quería enseñar el maestro psicólogo. Si no crees que estos cambios se dieron, puedes regresar al inicio del video cuando te lo puse y ahora prestar atención puntualmente en un elemento y notarás el cambio. Y esto es una analogía de, por ejemplo, cuando tú transitas siempre por una calle de tu colonia, de tu ciudad y pasas tantas veces por ahí, pero de pronto dices, ah, mira esta escuela, este negocio, este edificio, ¿cuándo apareció? No nos damos cuenta porque a lo mejor la construcción se fue dando poco a poco y esos cambios no los notamos a primera instancia. Es todo. Espero te haya gustado esta ilusión óptica y comparte el video. Adiós.